Bueno, 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 parece que el año 2024 nos trae novedades, nos trae cambios, nos trae felicidad, parece que todos los problemas van a ser disueltos como un azucarillo, parece que la prensa nos pone la miel en los labios, que todo es optimismo, que todo es alegría, que todo es felicidad. El SP500 rompiendo máximos, el Nasdaq rompiendo máximos, Bank Inter ve subidas del 12% en el en 2024 y cree que las bajadas de tipos tardarán. Sin embargo, hay algunas nubes en el horizonte, no todo es un cielo despejado. Muy buenas a todos y hoy vamos a ver qué está ocurriendo en la sombra, a qué acontecimientos no le dan tanto protagonismo ni tanto bombo los medios. Si te gustan este tipo de vídeos, dale like, suscríbete y comparte este contenido. Y sin más dilación, empezamos. Primero de todo, ¿qué está pasando en las bolsas? Pues que vuelve la avaricia, pues que vuelve el optimismo, pues que vuelve la alegría. Tenemos el Gris and Fear en 77 puntos, en avaricia extrema, lo cual indica habitualmente que es bueno ponerse a resguardo, que es bueno ponerse a cobijo. No olvides que la prensa lanza mensajes optimistas sobre la bolsa en estas últimas semanas. No olvides que ha cambiado el sentimiento hacia un optimismo tremendo y cuando eso ocurre, vale más ser contrario, vale más ponerse a cobijo. ¿Qué ocurre mientras tanto en Bitcoin? Esto lo voy a comentar muy brevemente. También estamos en terreno de avaricia, pero ya no tan extrema. Ya Bitcoin ha corregido desde los 44.000 dólares y ahora se encuentra simplemente en terreno de leve avaricia. Pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en el ámbito económico? ¿Qué se esconde debajo de la punta del iceberg? Vamos a verlo. Y para ello vamos a comentar esta noticia de la página The Burning Platform, escrita por Jim Quinn. La plataforma en llamas. Algo está pasando aquí, pero ¿qué? Algo está sucediendo aquí, pero no está del todo claro qué es. ¿Qué nos cuenta Jim Quinn en este artículo? Vamos a verlo. Lo interesante de este contenido se encuentra si hacemos scroll. Primero de todo, nos habla de la política que ha llevado la Reserva Federal en estos últimos años, que ha consistido en subir los tipos de interés desde mínimos hasta niveles del 5,3%. ¿Cuál era el objetivo inicial de esta subida de tipos? Pues reducir la inflación, hacerla caer hasta el 2%. Y no lo han conseguido, la han conseguido hacer descender hasta niveles del 3%. Es decir, se puede decir que la Reserva Federal no ha logrado sus objetivos iniciales, sin embargo, nos venden una victoria, porque las subidas de precios ya no siguen el ritmo alocado que tenían a mediados del año pasado. No obstante, quiere decir que las expectativas de inflación para los próximos años sí que se encuentran por debajo del 3%. Pero la pregunta es, ¿por qué si nada se ha roto en la economía? ¿Por qué si se han normalizado los tipos de interés? ¿Por qué si no se ha disparado el desempleo quieren bajar ya, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, los tipos de interés? ¿Será que algo se esconde bajo la superficie? Vamos a ver qué es ese algo. Jim Quinn nos trae este gráfico. ¿Qué es esto? Estas son las pérdidas no realizadas de los grandes bancos de Estados Unidos. Como veis, se han disparado las mismas. Si nos vamos a 2014, 2017, 2018, vemos como los gráficos tienen niveles muy bajos, muy moderados, ni siquiera por debajo de cero en muchos casos. Pero desde 2022, algo ha pasado. Las pérdidas no realizadas se han disparado hasta niveles de 700.000 millones de dólares. Y según comenta Jim Quinn, esta situación es lo que ha podido apresurar la decisión de la Reserva Federal de anunciar una bajada de tipos. Vamos a leer este párrafo. Todo lo que se necesitaría es algún tipo de emergencia, ya sea una crisis global, una crisis de desastre natural o el estallido de una guerra entre potencias globales, para iniciar una corrida bancaria. Si eso sucediera, esas pérdidas no realizadas se harían realidad y todo el sistema financiero comenzaría a colapsar. Es decir, según comenta Quinn, podemos estar en un escenario parecido al de septiembre de 2019, cuando llegó la crisis de los mercados repo, cuando seis meses después vivimos confinamientos a lo largo y ancho de todo el planeta, cuando tuvieron que volver a rugir las impresoras de dinero de todos los bancos centrales. ¿Crees que Quinn está acertado en su análisis? Quiero saber qué piensas, ponme tu opinión en los comentarios y vamos a ver qué más se ha ocurrido en estos últimos días. Aquí tenemos este gráfico del petróleo. Vemos como después de haber superado los 90 dólares con Holganza, cayó hasta niveles por debajo de los 70 y luchó por mantener ese nivel durante un tiempo. Y ahora ha vuelto a revivir. ¿Y qué es lo que le ha impulsado? Vamos a verlo. Y nos vamos a ir a un territorio lejano del mundo, bastante desconocido. Nos vamos a ir concretamente hasta el Mar Rojo, que está en juego con el colapso de la ruta comercial por el Mar Rojo. No es solo petróleo y gas. Por el Mar Rojo pasa el 10% de las mercancías que circulan a nivel mundial. Vamos a irnos a este mapa. Vamos a irnos a este mapa de Google Maps. Vemos aquí dónde está situado el Mar Rojo. Aquí entre Arabia Saudita, Egipto, Sudán, Eritrea, Yemen, en esta zona del mundo. Bueno, un 10% del tráfico de mercancías a nivel mundial pasa por aquí. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues según la narrativa estadounidense, Irán está apoyando a rebeldes hutíes para atacar barcos que circulan por esta zona del planeta. Una zona, como digo, muy transitada, el 10% del tráfico mundial. Por el canal de Suez pasa el 30% del tráfico de mercancías a nivel mundial. Y lo que se teme en este momento es que si se internacionaliza más el conflicto entre Israel, Palestina y todos los actores implicados en la zona, puede haber problemas de tráfico también en el canal de Suez. Ese es el gran temor. No olvidemos también que Israel quiere librarse de la población de Gaza para lanzar el proyecto del canal de Ben Gurion, con el cual hacer competencia al canal de Suez. Y a nivel anecdótico comentar que el canal de Panamá en estos momentos está habiendo problemas en su tráfico debido a una persistente sequía. Vamos a ver qué más está pasando en el Mar Rojo y las alternativas que se están diseñando. Primero de todo, esto es de hace unos días, del día 18 de diciembre de 2023. Petrolera BP, Evergreen y Euronav suspenden sus viajes por el caótico Mar Rojo, mientras las aseguradoras exigen cobertura contra riesgos de guerra. Es decir, los problemas auspiciados, dícese por los rebeldes utíes en el Mar Rojo, han provocado que algunas compañías que tienen que navegar por ese rincón del mundo decidan no hacerlo, suspendan sus viajes. Y claro, esto crea caos en el transporte marítimo. Esto sube el precio de las tarifas. Esto puede amenazar con una nueva escasez de productos básicos. Piensa que por el Mar Rojo se transporta petróleo, se transportan cereales, se transporta fertilizantes. Y un problema derivado de la interrupción en este transporte puede desatar una nueva ola inflacionaria. Recuerda lo que vivimos en 2021 con la crisis de la escasez de los contenedores, la subida exponencial que tuvieron los precios. Y hoy te voy a hablar también de lo que está pasando con el transporte. Fíjate en este mapa. Tenemos aquí Rotterdam, tenemos aquí el canal de Suez, tenemos aquí Singapur y tenemos el Cabo de Buena Esperanza. Lo normal es que si por ejemplo una mercancía sale de Rotterdam vaya por aquí, vaya por aquí, vaya por aquí y pase por aquí. Pero como hay movida en el Mar Rojo, lo que está ocurriendo es que dan un rodeo por el Cabo de Buena Esperanza. Y eso agrega un 40% más en recorrido en Millas Náuticas. Lo ponía más detalladamente en este mapa del Economista. Vamos a verlo. Aquí no es. Es aquí, mira. Aquí tenemos en Millas Náuticas, Canal de Suez, 8233, Cabo de Buena Esperanza y 11692. En días 34 por el Canal de Suez, 43 por Nueva Esperanza. Esa es la situación. Esto puede traducirse en un encarecimiento del transporte marítimo y mayores ganancias para las compañías que se dedican al mismo. Y al hilo de esto que te estoy comentando, tenemos aquí las acciones de TK Tankers, por ejemplo. En los últimos 5 días ha subido un 6%. Si nos vamos al gráfico del último mes, bueno, no ha subido mucho. En los últimos 6 meses un 34% y en el último año sí que se ha visto una subida prominente del 56%. Es decir, los petroleros, los transportistas marítimos están haciendo el agosto con esta difícil situación geopolítica. Más cosas interesantes para comentar. A razón de estos problemas en el transporte, Estados Unidos se ha tomado posiciones. Operación Guardián de la Prosperidad. El Pentágono lanza una amplia coalición naval para defender el paso del Mar Rojo. Se está colaborando con otros países del bloque de los cinco ojos, del bloque AUKUS, como por ejemplo Australia. Australia ha decidido enviar buques de guerra para patrullar en esta región. Comentar algunos datos interesantes que vienen en esta noticia. Primero de todo, vamos a irnos a cuáles son las compañías que han tomado decisiones de restringir su tráfico por este rincón del planeta. Primero de todo, las principales compañías navieras suspendieron el tránsito por el punto crítico de Bab Almandev en Medio Oriente para el comercio marítimo el 15 de diciembre, después de que repetidos ataques de los militantes subtíes de Yemen amenazaran con alterar los flujos comerciales globales. Y aquí nos dice, Maersk representa el 15% del mercado mundial de transporte de contenedores. Suspendió los viajes que pasan por allí. Hapag Yoiz también suspendió los viajes, controlan el 7% de los contenedores. ¿Y esto en qué se ha traducido? Pues vamos a verlo. Bueno, este mapa ya te lo había comentado, lo del aumento en millas náuticas que tienen que recorrer o en kilómetros. Eso ya como lo queráis contar. Y aquí vemos cómo también ha subido el precio del transporte marítimo. Tenemos aquí esto. La tarifa de los contenedores para envíos desde el norte de Asia al Reino Unido, una ruta que utiliza el Mar Rojo y el Canal de Suez, ha alcanzado niveles récord para 2023 según evaluaciones de S&P Global Plats. Y tenemos en línea con esto este gráfico. Así que con este panorama económico y geopolítico, ¿qué es lo que nos espera? Pues nos esperan principalmente dos fases en cuanto a los precios y el comportamiento económico. Fase 1 y fase 2. En la fase 1 lo que vamos a ver es cómo la economía sigue lo que está haciendo la masa monetaria M2, es decir, reducirse. El IPC tiene que seguir el comportamiento de esa masa monetaria y, aunque ha empezado a seguirlo, todavía le queda recorrido. Es decir, si en los últimos meses y años la masa monetaria se ha reducido, el IPC tiene que ponerse al día con esa reducción. Con lo cual, en ese ámbito lo que podríamos ver es un impulso de la economía hacia la deflación. Sin embargo, dentro de esta fase 1, pero con un pie puesto ya en la fase 2, los bancos centrales han tomado la decisión de bajar los tipos de interés en vista de solventar este problema de la fase 1 y llevarnos a la fase 2. ¿En qué consiste? Pues en la fase 2 lo que vamos a ver es los tipos de interés más bajos y cómo todos estos efectos de los problemas geopolíticos terminan derivando en una escasez de productos. Una escasez de productos que incentiva las subidas de precios, en combinación con un aumento de la masa monetaria derivado de esta bajada de tipos de interés combinado con una nueva impresión de dinero. Es decir, lo más seguro es que primero tengamos deflación y caída en los mercados y después tendremos nueva impresión de dinero, nueva subida de los productos básicos y nueva subida en mercados. Nada de lo que comento, es un consejo de inversión y hasta otra.